Les recuerdo que PromPerú tiene como visión posicionar al Perú en el mundo, a través de sus ofertas turísticas, sus exportaciones y la marca país, que actualmente nos acompaña. La visión es ser la agencia número uno en Latinoamérica. Nuestro objetivo es apoyar a la PYME exportadora, como PromPerú. También apoyarla en la internacionalización, que es una palabra que estamos agregando. Nosotros, como PromPerú, los ayudamos en la facilitación del comercio y también tenemos un programa educativo exportador. Este programa, por ejemplo, el miércoles del exportador, es un programa educativo exportador. Todo esto es un aprovechamiento con inclusión social. Si ustedes son exportadores, que la gran mayoría que nos acompaña lo son, o están con ganas de ser exportadores, tienen que visitar esta página, el CISEX. Es un sistema integrado de comercio exterior, donde van a encontrar la oferta exportable, qué es una partida, qué es un producto, qué mercado puedo comenzar a identificar, cuáles son las percepciones del consumo, cuáles son las cadenas de valor. Se hace inteligencia competitiva con este portal. Yo les pregunto, ¿qué necesitan para exportar a mercados internacionales? Y seguro ustedes tienen la respuesta. Conocer el mercado, es decir, los hábitos de consumo, las tendencias, los canales de distribución y comercialización, las costumbres, la forma de negociar, el protocolo, la participación en ferias y misiones. Es muy importante. También les digo que no simplemente debemos llegar a un mercado con un solo producto, sino de repente con un portafolio o con una oferta diferenciada. Nosotros como Perú tenemos productos diferenciados, la maca, la quina o la kiwicha, todos esos son productos diferenciados, pero no son los únicos. Tenemos TLCs que ya se han firmado y se van a seguir firmando. Son en realidad la primera puerta de acceso, son beneficios arancelarios y no arancelarios que nosotros vamos ganando, la credibilidad que tenemos ante el mundo. ¿Cuántos mercados? N mercados. ¿Cuántos consumidores? N consumidores. Toda esta información la pueden encontrar en la página acuerdoscomerciales.gob.pe. También pueden aprovechar las OSEX. Las OSEX son las oficinas comerciales en el exterior. Nosotros tenemos representantes en el exterior. Pueden llamar a España, pueden llamar a Estados Unidos, pueden llamar a Inglaterra. Un director país los va a atender ahí y los va a derivar con la persona que ustedes quieren conversar. ¿Para qué? Para saber cómo se puede comercializar su producto en ese destino. Para saber con quién les conviene o no trabajar, si hay un buen comprador, si hay un buen exportador, si hay un buen socio comercial. La pregunta. Estamos hablando de internacionalización y no sé si hasta ahora he respondido la pregunta. Aparentemente sí, pero voy a tratar de ser un poco más incisivo. PROMPERU es un órgano ejecutor del MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está desarrollando el PENS 2015-2025, ya lo está presentando, aún está en evaluación, así que si quieren hacer un comentario sobre este documento lo pueden hacer. Hay un plan nacional de competitividad que también nos habla de la internacionalización. Pueden consultar ambos documentos. Si nos conocen como PROMPERU, pues conocen la ruta exportadora. Son esta serie de programas, desarrollo de capacidades, promoción comercial, inteligencia de mercados, que los pueden identificar en la ruta exportadora, ya sean ustedes potenciales exportadores o exportadores regulares que quieren acceder a diferentes mercados y destinos. Hago nuevamente la pregunta. ¿He respondido qué es la internacionalización? Aparentemente sí, aparentemente sí, pero voy a tratar de ir un poco más allá. Cuando nosotros hablamos de internacionalización, hablamos de exportación, hablamos de joint venture, licitaciones internacionales, franquicias, agentes, distribuidores, y la internacionalización pura y dura, por así decirlo. La exportación es parte de la internacionalización, es uno de los grandes pasos. Las etapas las puedo visualizar acá, exportación, acciones mixtas e instalación en el exterior. La exportación, bueno, se las puedo definir, es un régimen por el cual la mercancía sale del territorio y llega a otro territorio y es comercializada para un diferente uso o consumo en el exterior. Una acción mixta es vinculada a una licitación internacional, a un joint venture, a una franquicia, a una alianza estratégica, a un consorciamiento, a una cadena de valor, entre otros. Y una instalación en el exterior, que es el tema de la internacionalización avanzada, es la instalación en el exterior, ya sea para producir y o comercializar. Modos de internacionalización. Aparentemente ya les he respondido lo que es la internacionalización, es decir, exportar es internacionalizarse, sí, es verdad. También hacer alianzas estratégicas, también hacer franquicias es internacionalizarse. Internacionalizarse, llegar a instalarse en el exterior es una internacionalización avanzada. Uno de los grandes modos, si yo soy una empresa, una empresa peruana, que quiero llegar al exterior, puede ser una adquisición de una empresa extranjera. Puede ser el establecimiento de una oficina en el mercado destino. Para esto puedo recurrir a fondos propios de mi propio capital, o puedo recurrir a fondos de la banca, u otros fondos o capitales de riesgo. Otro modo de internacionalización avanzada es la asociatividad, el consorcio, la franquicia y el joint venture. Uno adicional es la apertura de una tienda propia en el extranjero. Entonces, aparentemente ya les respondo lo que es la internacionalización, con los diferentes modos, son modos mucho más avanzados, son modos mucho más agresivos. Requieren de alguna manera cierto capital, cierta madurez de la empresa, y mucho más allá, un análisis profundo de quién es nuestro cliente y por qué nos va a consumir. Los escenarios de la internacionalización, voy a pasarlo rápido, porque esto sí es, aunque sea un diagrama de Benz, se vuelve complicado cuando uno lo desarrolla, pero ya lo hemos venido escuchando, estamos hablando de qué es un inversionista, si puedo invertir en los Estados Unidos, si me conviene o no invertir en los Estados Unidos, si me conviene o no cambiar de visa para ir a los Estados Unidos y volverme inversionista. En realidad, el modelo de internacionalización abarca la exportación, la internacionalización y la inversión de por medio. Yo puedo exportar a un mercado internacional, me puedo apoyar de un trader para llegar al mercado, pero finalmente no sé si este trader está apoyándome como un socio para hacer que mi producto sea mucho más conocido. Yo puedo usar una alianza estratégica, una franquicia, ya en el punto B, para decirle que mi producto está haciéndose conocido y obviamente tengo mayor participación. Hablamos acá de Gastón Acurio, por ejemplo, en uno de los casos anteriores. Y finalmente puedo hablar de la internacionalización, cuando ya las empresas en el extranjero me conocen y hasta a veces el peruano de a pie lo desconoce. Un caso, por ejemplo, muy clásico puede ser una empresa Belcor. Belcor a veces nosotros pensamos que es una empresa de belleza que parece ser colombiana, pero en realidad es una empresa peruana, es una empresa peruana que tiene una mente global. Ya está internacionalizada, ya está instalada, tiene 900 mil vendedores, en realidad es una empresa muy admirada. ¿Cómo me hago visible para la internacionalización? En realidad, responder esa pregunta en una sola lámina sería muy complicado, pero te puedes apoyar de nosotros, dependiendo si es que comienzas a preguntarte en los zapatos de tu comprador. ¿Dónde puedo encontrar información de exportadores? Es decir, tú ya estás calificado como un exportador, ya estás dentro de la información de la base de datos de PromPerú. ¿Dónde puedo verificar el récord comercial del exportador? Es decir, ya me puedo identificar, estoy en las bases de la SUNAT, estoy en las bases de PromPerú, estoy en las bases de algún gremio. ¿Dónde puedo conocer las reglas para hacer negocios? ¿Cómo me informo sobre la oferta exportable y sus productores? ¿Dónde encuentro información en inglés? Estas son las preguntas que se hacen los compradores internacionales. Y la respuesta es, por favor, no lo deriven al CISEX. El CISEX no es su página web, el CISEX es la página web de los exportadores, es la información que nosotros explotamos y se las compartimos. La página que les voy a compartir es el Perú Train Now. Es una página donde si ustedes realmente se consideran que son exportadores, si realmente han pasado su test exportador, si realmente han usado los servicios de PromPerú y están dentro del directorio único de empresas, ustedes ya podrían acceder al Perú Train Now. ¿Qué significa estar en el Perú Train Now? Uno, que las comunicaciones del Perú Train Now nunca les va a llegar a ustedes, porque ustedes son exportadores. Le va a llegar al comprador de Inglaterra, al comprador de Dubái, al comprador de España, toda la información que nosotros hayamos comenzado a catalogar y que identifiquemos como una gran oferta exportable. Si son una empresa madura, definitivamente tienen que estar acá. Si son una empresa que está en proceso y ya tienen las capacidades para internacionalizarse, también deberían estar acá. Bueno, espero no correr, yo sé que son las 12 del día, les voy a contar algunos casos de éxito. Les voy a nombrar algunos, ustedes saben que Gloria es una empresa internacionalizada, Alicort, Dunkelbol, Cuna, Topitop, Hilaria, Tagua, Produmar, Probanco, Perupes, Conrefi y Taza. Son empresas entre grandes, pequeñas y medianas. En realidad son de todo tipo de tamaño. La primera pregunta que me hago es, ¿yo necesito ser una empresa grande, muy grande, súper grande para internacionalizarme? No, no necesariamente. Acá les pongo por ejemplo un caso súper, súper interesante. Tagua, en servicios. Es una empresa, que nosotros sabemos que no somos de repente del sector, es una empresa que se dedica a hacer cómics. Hacen cómics y hacen cómics de los hermanos Ayer, historias de los hermanos Ayer que finalmente les agrada a las personas en el extranjero. Obviamente está en el idioma inglés, ya está subido a las grandes tiendas como Google Play. Entonces, lo que hacen los compradores internacionales simplemente es bajarse el aplicativo y comenzar a darle lectura a esos tipos de cómics, que son de su gusto y agrado. Ya viene con un cierto trabajo gráfico, con ciertos efectos especiales que lo pueden ver en sus tablets. Entonces, es un caso pequeño, es una empresa pequeña con un potencial internacional grande. Esta empresa ya está en 136 mercados, se ha internacionalizado. Va de feria en feria, obviamente las ferias de cómics, y se da a conocer y sigue vendiendo más derechos, más regalías. Casos de éxitos para quienes estamos en agro. Tenemos Camposol y Agricola Chapi. Espero no haber corrido demasiado, a veces me dicen que sea un poco breve. Camposol y Agricola Chapi, en las láminas anteriores se los he resumido muy rápidamente, son empresas que se han internacionalizado, no simplemente porque ya tienen presencia en el mercado exterior, abriendo una unidad productiva. En realidad ellos se han internacionalizado a través de una oficina comercial. Tienen una oficina comercial en el exterior, que se apoya para generar los pedidos acá en origen, en Perú, y comenzar a hacer la distribución en destino. Es así como opera Camposol y Agricola Chapi. Incalpaca, Textiles Camones, Topi Top, son empresas un poco más agresivas. Ya abren tiendas, por lo tanto están compitiendo de uno a uno con otras empresas internacionales, que son muy conocidas definitivamente, pero ya dejan conocer nuestros productos, la alpaca y otras materias textiles. En pesca tienes a Probanco y a Haiduc. Ellos son igualmente agresivos como los agrícolas, ellos abren oficinas comerciales. Y lo interesante es que cuando abren oficinas comerciales, ya no simplemente están enviando a un peruano a que haga la representación, sino de que contratan a un nacional. Es decir, si yo estoy en China, estoy en Asia, contrato a un profesional de China para que me haga el trabajo comercial. Es muy gracioso a veces cuando vamos a ferias y misiones internacionales si los visitamos en China o en Shanghái, la foto sale dos personas asiáticas y ninguno de ellos es peruano definitivamente, pero están representando a empresas peruanas. Finalmente, como casos de éxitos identificados, tienen al gran Gastón, con Astrid y Gastón, a Lamar y a Segundo Muelle. Ellos han llegado a los mercados internacionales simplemente con una estrategia muy sencilla de entrada, las franquicias. Una asociatividad. Para poder hacer una franquicia, lo único que ustedes necesitan es hacer una manualización. Pero otra cosa, antes de que se lancen de repente a hacer un tema de franquicias, es evaluar si su modelo es adaptable a un modelo de franquicias. Si es adaptable, recién se lanzan a hacer un tema de franquicias. Si no, pueden optar por los otros modelos que ya se los he presentado.